Que bogona goza Pará, pará, pará No, 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 lleva, está llevando Está llevando Acaban de sacar una tremenda boda Tremenda Buenas, buenas gente, ¿cómo andan? ¿Cómo estamos? Estamos en un nuevo video de casa En un nuevo video Estamos en el día 2 Aquí en la represa de Salto Grande Estamos con Gonza Gonza, ¿cómo ves la cosa? ¿Como ves la cosa? Veo un planito todo Creo que si pronóstico meteorológico No va a dar hoy Por no decir que hay visibilidad Impecable Visibilidad 20 km, así que estamos pronto Para arrancar la jornada Y bueno, nos anclamos acá Visibilidad de pez es 0 km Por ahora visibilidad de pez es 0 Pero están sacando al lado Están sacando, ¿no? Eso es importante Así que estamos en el lugar ¿Puede ser? Puede ser Puede ser Puede ser Esa es una opción La primera opción manejable Así que nada gente Vamos a buscar unas boguitas En el día de hoy A ver cómo nos va Estamos en la represa de Salto Grande Anclados en la mitad de la nada Y bueno Vamos a ver si tenemos suerte Vamos arriba Está mal Lisi es linda linda Pero que lleva Lleva linda Pinchamos a la primera gente acá ¡Uff! ¡Mira! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Para! ¡No, no, no! ¡Para! Dejala que... Ahí se van 5 Poi 5 Poi Hoy que vamos a sacar bogot grande Ahí ¡Ah! ¿Te he juntado con vos, boludo? ¡Sí! ¡Ah! ¡Juntá! 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 ¡No, no, no! ¡Pasa, pasa! ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Déjala! ¡Ah! ¡Ya que te cansas! ¡No! 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 ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Qué... ¡Vogona! ¡Para! ¡Para! ¡No! ¡Lleva! ¡Está llevando! ¡Está llevando! Es loco Por favor Dejala 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 Sí Qué bruta boba Sí, ojo No, no, no Ella está peleando Está peleando Pero Está bueno Pero está Está peleando ¿Por qué no se agarran las cosas cuando yo te digo que agarran las cosas? ¡Qué bruta boga, loco! ¡Qué bruta boga! ¡Ese es grande! ¡Por favor! ¡Vamoo! ¡No seas malo! ¡No te puedo creer! ¡Qué lástima! Bueno gente, ya estamos terminando la jornada. La única moción que tuvimos hoy fue la boga esa que perdimos ahí para levantarla al kayak. Muy buena pelea, muy linda pelea. Y bueno nada, tenemos un poquito de trolling ahora para liquidar la jornada. Río abajo. Acá tenemos la cañita trabajando. Y bueno, otra jornada más que sea pesca. Vamos arriba.